...no se aplica en la Argentina, hablan de un ajuste en la economía y como esto repercute en el sueldo de los trabajadores. Muy bien, estamos con Eri Salazar, Secretario General de la Siete Autónoma. Hoy se van a estar movilizando, es una jornada de paro y movilización en todo el país, ¿no? Sí, así hoy, miércoles 12, nosotros concentramos en la ruta 11 y 16, en la rotonda precisamente. Esto se da en el marco nacional de reclamos que venimos efectuando ya desde el año pasado incluso, con las consignas, digamos, que entendemos que van a cambiar el rumbo que tenemos, que para nosotros es simplemente un rumbo de ajuste, en donde este ajuste lo están pagando los trabajadores. A partir de allí pedimos obviamente un aumento de emergencia para todos los trabajadores activos, pasivos, jubilados, digamos, también, ¿no? Que son parte de todo este ajuste que hoy tiene un mecanismo que es la inflación que deteriora incluso hasta el consumo, aquellos aumentos en los licuas que reciben los trabajadores no alcanzan el mes que se pierden, entonces entendemos que debe haber un cambio de rumbo en las políticas económicas, cortar con el monitoreo, con el pago al fondo monetario, entendemos que el fondo monetario dio un crédito fraudulento, si bien se quiere, en el marco de unas elecciones, todo el mundo conoce, no es una consigna laio, como quiera decirse, entendemos que debe revisarse el pago de la deuda externa, se hicieron denuncias anteriormente en estas también, pero lo importante es que se debe renegociar, entendemos claramente, y como país también reclamamos al gobierno se haga cargo de ejercer la soberanía plena en todas las cuestiones de nuestros bienes comunes, así como muchas veces nos manifestamos por el recupero de la navegación del río Paraná y el acceso, digamos, a nuestros puertos, también entendemos que la pesca, que los recursos del agua, y hay una serie de recursos minerales, mineros, que vemos claramente como país que se lo llevan gratuitamente, y no queda para los argentinos lo que debiera ser al menos las ganancias que producen nuestros bienes comunes, ejercer la soberanía plena significa negociar esos bienes comunes en bien, obviamente, del pueblo argentino. Entonces exigimos claramente que se corte esto del monitoreo del Fondo Monetario. ¿Va hacen referencia a la intervención del Fondo Monetario Internacional y las recetas o los pedidos que hace el Fondo al gobierno argentino para ajustar? Exactamente. Las recetas son conocidas, ¿no? Desde ahora, en los años 90 ya se vinieron aplicando, que somos un poquito más viejos, hemos pasado por esto, estos sistemas inflacionarios de ajuste y de pérdida del empleo, del achique del salario, es obviamente una constante en el fondo, y nosotros entendemos que tenemos la suficiente manera e instrumento como para negociar desde otro lugar esa deuda que ellos dieron a un país que no estaba en condiciones de asumir el pago de esa deuda y en el tiempo en que fue contraída y después la legitimidad de esa deuda, ¿no? ¿Cómo va a ser la manifestación del día de hoy? Concentramos con los compañeros de la corriente clasista combativa, con otros compañeros de otras organizaciones sociales y esperamos tener repercusión en todo el país, esto se hace en cada provincia, en cada localidad y en cada ciudad capital. Esperamos que el gobierno de alguna manera atienda estos reclamos, fije una posición favorable hacia los trabajadores, en general activos y pasivos, como decíamos, que esto nos complete a todos, sea el sector privado, público, entendemos que la crisis la estamos pagando quienes de alguna manera ponemos el esfuerzo día a día, ¿no? Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.